Anoche se prendieron las alarmas, el reloj paró a las nueve de la noche esta tan esperada entrevista de parte de Alofoque hacia Figueroa Agosto, medio de una llamada telefónica. Y en esta entrevista Figueroa Agosto desmiente a Caroline Aquino, quien aseguró que lo había conocido a él como supuestamente un arquitecto, Villalona. Cuéntanos el chisme que están saliendo a la luz los detallitos. Hola, saludos a todos. Pues comenzamos con Figueroa Agosto. Primera vez, ante la pregunta del comentarista de entretenimiento y panelista del programa radial Ari David, sobre las declaraciones de la comunicadora Caroline Aquino, de que lo conoció como un arquitecto, Figueroa Agosto negó categóricamente que se haya presentado como tal y que pese a que respeta a todas las mujeres con las que se relacionó. Vamos a escuchar las declaraciones de Figueroa Agosto en esa, supuestamente él, en esa entrevista en Alofoque. Bien, ahí pudimos escuchar tanto hace varios años atrás, Caroline Aquino hablando en el programa sobre la situación con Figueroa Agosto y que estaba pues en todo su derecho y estaba de acuerdo en poder ayudar en lo que pudiera a las autoridades para entonces esclarecir el caso. Pero, mediante esta llamada telefónica anoche en la entrevista, la pregunta de parte de Ali David hacia Figueroa Agosto, pues cambió completamente la versión de Caroline. Caroline mencionaba de que ella lo conoció como un arquitecto en el cual él le pagó su cirugía de mamas, o sea, de senos. Pero que ella no tenía ningún tipo de conocimiento de quién era esa persona y lo que hacía. En cuanto Figueroa, pues entonces desmiente a Caroline y dice que no, que ella sí sabía quién era él y que ella sabía lo que ella andaba buscando en él. Entonces, deja mucho que decir y Caroline yo creo que jamás iba a pensar que te iba a pasar en algún momento, porque recuerden que en ese tiempo nunca se escuchó la campana de Figueroa, solamente la versión de Caroline y más nada. O sea, ya duró todo ese periodo de tiempo limpia y nosotros pues los oyentes, el público y la persona que sigue todo este caso nos quedamos con esa versión de que ella no tenía ningún tipo de conocimiento. Ustedes saben que se ve de todo en la televisión en esos tiempos y ahora actualmente hacen de todo por estar en televisión, de todo por obtener o ser esa señora, esa dama y obtener los beneficios fáciles. Entonces, Caroline, a pesar de que en ese tiempo tal vez quiso recuperar su reputación cuando se envió en vuelta con Figueroa, todavía las personas no lo tienen claro. Todavía las personas dicen que la fama de ella se debe a él, porque recordar Caroline, muy bonita como siempre, buen léxico y todo, pero era muy tímida, no tenía mucho reconocimiento. Y todo empezó el auge de Caroline cuando pasó esa situación que llegó a la planta televisora, donde ella tenía entonces que ir al palacio, dar declaraciones y todo eso, porque la vinculaban a ella en una parte bien sentimental con Figueroa Agosto. Entonces, aquí, tanto a Caroline como más adelante hablaremos a otras personalidades, a otras chicas del medio, pues entonces también él la está desmintiendo. Ahora bien, hay que ver si doña Caroline va a hablar y decir si es cierto o no, porque realmente es bastante delicado esa parte. Ahora bien, si ella está en su momento de tal vez remediar las cosas, porque en el sentido, vamos a poner que sea verdad lo que él dice, de que ella sabía quién era él y sabía lo que andaba buscando y todo eso. Que lo diga ya, porque ahora ya lo gritan a los cuatro vientos, no, yo le di a fulano para que me hiciera tal cosa, o no, yo le di esto para tal otro. Ya ahora eso no es nada, ya ahora mejor es un orgullo tú decirle a las mujeres, tú ves que lo dicen cuando salen en cualquier sitio, no, porque yo le di a fulano y me dio tanto. Entonces, ¿por qué? Porque eso lo puede dañar, aunque puede ser que tampoco hable, porque recuérdate cuando hablamos aquí de Caroline y de Yadon y del sonido y todo eso para el tema y la canción, no le combino a ella. Y esto tampoco puede ser, porque también le puede dañar su imagen. Pero, ahí puso él unos puntos sobre la I y está, como él mencionaba en la llamada telefónica, él está diciendo, es mi momento de yo aclarar las cosas, porque bastantes difamaciones, bastantes cosas sacaron fuera de contexto y yo nunca hablé. Y mencionó el libro 60 veces, un libro que él está haciendo, va a sacar, que eso era más promoción de libro que otra cosa. A Domano, que hasta le tiró puya a la gente la película, que esa película estaba horrible, que no, muchísimas cosas se habló en esa entrevista. Pero, en cuanto a Caroline, él la deja llamar parada diciendo que es una mentirosa, que eso no fue así, que él no era ningún arquitecto, que ella se dio buena vida con él y todo eso. Entonces, está fuerte el asunto. Vamos a ver si Caroline se va a pronunciar al respecto, o su manager, o qué va a pasar, o se va a quedar así con la primera versión, o con la última que nos dio a nosotros Figueroa. ¿Tú la viste en la entrevista? Claro, yo no me pedí. Ah, yo no me pedí eso, mi amor. Él lo dijo, él lo dijo directamente, él realmente se cohibió mucho de hablar de gente, él dijo que, o sea, yo escuché, él dijo que él se respetaba lo que había dicho Caroline, obvio que él dijo que no era arquitecto, ni nada de eso, pero que si ella dijo eso, está bien, él no quería como toque esa tecla, no sé si tú lo viste, donde él dijo eso, no, está bien, si ella dijo eso, está bien, vamos a dejarla así, para no, de que hoy en día empezó a moletarla, tú sabes, es un momento diferente, porque realmente, y supuestamente como él dice, él no está en ese sonido de que le va, es lo que está, es lo que sí quiere hablar y aclarar muchas cosas, y quiere tirar mucha gente para adelante, porque él se siente de que a él se hablaron muchas cosas que no eran, él no niega de que fue un delincuente, él no niega que llegó aquí prófugo de la justicia, él no niega que fue, pero, él sí se moleta en ocasiones, y eso pasa mucho cuando en la farándula y el amarillismo le pone sopita a la cosa, ¿me entiendes? Y habló también mucho de lo del caso de Sobeida, que fue inocente, o sea, que aquí mucha gente cayeron simplemente porque estaban vinculados a un nivel de amistad con él, gente que nunca habían lavado, nunca, nunca, nunca habían tenido problemas con lavado del tío ni de la delincuencia, y cayeron por eso, o sea, y él hace mucho énfasis, señores, en la corrupción que hay aquí, con la policía y los militares, y en el libro que él va a tirar, que por eso él no habló mucho, porque toda esa primicia la tiene para el libro, obvio, ya tiene un contrato firmado, ahí es que él se va a desahogar heavy, ¿me entiendes? Y va a tirar mucha gente para adelante, y él está preparado, porque él dijo que él tiene su seguridad, él no revela, por eso no habla en persona, porque lo del libro viene fuerte, ¿me entiendes? Ahí se van a mencionar nombres de políticos, nombres de, nombre de gente, tú me entiendes, importante del país, que obviamente todo el mundo, y todo eso no es un secreto de que aquí hay mucha gente, la delincuencia, la principal delincuencia empieza por, ¿verdad? Por, por el poder también más gente, diga lo político y la vaina. O sea, entonces, es algo lamentable que eso sea, que eso sea un secreto a voce, y que aquí eso siga como que nada de nada, la corrupción, y la vinculación con el lavado de activos y con estos ticos, con estos delincuentes de capos y eso, y que haya gente que uno considera que son ejemplares para la sociedad, que estén involucrados ahí. Y Figueroa viene fuerte, fuerte. Él no quiso realmente abundar mucho en esos casos, en esos de la de mujer y va, no, porque él quiso respetar, pero viene fuerte. ¿Cuál es tu opinión? Es que, yo diría que Carolyn en esa ocasión habló quizás porque no tenía la experiencia que tiene hoy de los medios. Porque yo le voy a decir algo a ustedes. Por ejemplo, quien les habla, nunca ha tenido nada que ver con ningún ilícito. Nunca. Se lo digo fuera de cámara, se lo digo delante de las cámaras. Nada que ver con cosas ilícitas. Ahora bien, yo frecuento bares, yo frecuento restaurantes, yo frecuento la esquina del barrio mío, me encanta. ¿Qué sé yo lo que hacen esa gente en el día? ¿Me entiendes? ¿Qué sé yo? ¿Quién vive pendiente de la vida de nadie para saber a qué se dedica cada quien? Un ejemplo, porque lo digo, porque desde que aparece cualquier escándalo, inmediatamente empiezan de una vez a cuestionar. Ah, que una foto con fulano, usted tiene foto con ocho mil gente. Usted tiene roce y vínculo con ocho mil gente. ¿Tú me entiendes? Entonces, por el hecho de que incluso hasta que usted tenga una relación amorosa, llámese unos amores, ya no es lo mismo una esposa que usted sí sabe que lo que, ¿verdad? Pero de estos amores de la calle, que a veces son jevas, esos tigres que tienen 20 mujeres y que van y la pasan a buscar un rato para una vuelta, ya Carolyn tiene que saber todo. ¿Cómo funciona todo? Entonces, eso es una vaina de sensacionalismo, porque yo lo digo a ustedes, yo lo digo a ustedes, mucha gente habla, ¿qué sabe usted en lo que es del otro? Ese quizá que usted ve de seriecito, en el barrio de nosotros no hemos llevado sorpresa, en la Javier, la mujer queda con la boca abierta, ¿qué? Camila, ¿qué?